Hola, mi nombre es Daniela Peña, mi nombre es Jessica Sánchez, mi nombre es Laura Rojas, mi nombre es Sofía Niños y el día de hoy vamos a hablar sobre una biomolécula que se encuentra dentro del grupo de los... La galactosa es un azúcar simple o también conocido científicamente como monosacárido. El monosacárido es la unidad más básica de los carbohidratos. La galactosa está compuesta también químicamente de la misma forma que la glucosa y hace parte de la familia de las aldoxosas ya que posee un grupo aldeídeo. Su fórmula molecular es C6H12O6, es decir que está constituida por 6 partículas de carbono, 6 de oxígeno y 12 de hidrógeno, muy parecido a la glucosa, solo que la diferencia es que en el carbono número 4 se dirige hacia el lado izquierdo y no hacia el derecho. La estructura abierta de las exosas no es lineal debido a los ángulos que hay entre los enlaces de los carbonos, los primeros átomos y los últimos quedan relativamente próximos, por eso en disolución la estructura lineal generalmente se cierra sobre sí misma formando un hexágono. La masa molecular de la galactosa es 180.08 gramos sobre moles, su punto de inflamabilidad es 475.2 Kelvin, tiene aspecto de polvo blanco con sabor dulce y se puede absorber por inhalación o por hígado. Con respecto al punto de difusión es 440.15 Kelvin o 167 grados centígrados, su punto de ebullición es 683.95 Kelvin o 410.8 grados centígrados. La galactosa produce una gran cantidad de energía utilizando una menor cantidad de producto, también juega un papel importante en la lactancia materna, estimula el sistema inmunológico, lo llaman el azúcar inteligente ya que transmite mensajes a otras células, cura rápidamente las lesiones y mejora la capacidad del cuerpo para absorber el cápsio. Los niveles altos de galactosa pueden afectar a alguien que tenga diabetes tipo 1 o 2, puede llegar a la hipogliseña, enfermedad cardiovascular e enfermedad renal crónica y el consumo de productos lácteos puede llevar a dificultad para descomponer los azules. La función biológica de la galactosa es convertirse en glucosa en el hígado para servir como aporte energético. Además, forma parte de los glucolípidos y glucoproteínas de las membranas celulares, en especial los glucolípidos llamados cerebrócidos, que son necesarios para la actividad de las células cerebrales. Además, la galactosa es sintetizada por las glándulas mamarias para producir lactosa, que es un disacario formado por la unión de glucosa y galactosa. Por tanto, el mayor aporte de galactosa en la nutrición proviene de la ingesta de la lactosa de la leche. La fuente de obtención principal de la galactosa es la lactosa de la leche y el yogur, que se dirige a la galactosa y glucosa. Algunos alimentos naturales simples, como las frutas, verduras, nueces, granos, carnes frescas, huevos y leche, generalmente contienen menos del 3% de la galactosa. Ántesis de la galactosa. Es un azúcar encontrado en la leche. Es un disacario formado por los monosacarios, glucosa y galactosa unidos entre sí por un enlace beta-1,4 glucocídico. Esta se obtiene de la hidrólisis de la lactosa y este paso es catalizado por la lactasa. La enzima exoquinasa presente en el primer paso de la vía glucolítica es capaz de reconocer distintos azúcares, como glucosa, fructosa y manosa. Sin embargo, este no reconoce a la galactosa. Es por ello que debe ocurrir como paso previo a la glicólisis el paso de conversión llamado epimilización. Esta ruta tiene como fin convertir la galactosa en un metabólito que pueda ingresar a la glucólisis, especialmente en glucosa 6-fosfato. La degradación de la galactosa solamente es posible en las células amnióticas, células hepáticas, los eritrocitos y leucocitos. La vida del hígado se conoce como vida de Leloid en honor a su descubrido. Disse Viele La Trubנ missa 16 uuuu 15 21 16 18 19 22 20